Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Fer Casas y en el día de hoy tenemos una reseñita Hoy es lunes 5 y son las... en este momento... no, no se ve ahí la ve son las 11 y 5 y bueno, voy a empezar la reseñita porque como hoy trabajo me parece una buena idea, digamos, para ponerla a prueba como corresponde ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de esta nueva máscara de abón la Panther que va a salir en campaña 6 esto dice que es un efecto felino hasta la última pestaña y en oferta de lanzamiento va a salir en 4.900 pesos esto es un lujazo, miren lo que es 4.900 pesos es de la línea Color Trem y bueno, nada, la verdad se la ve muy bonita ahí está la máscara o sea, muy linda máscara me encanta el empaque, obviamente que no sabemos bien qué onda bueno, como les digo, dice efecto felino hasta la última pestaña nueva máscara Panther Power volumen y longitud para lograr el efecto Cat Age más impactante bien, atendeme dice que es resistente al agua vamos a ver dice pestañas, efecto felino paso 1 crea volumen en la base con las cerdas más cortas del cepillo paso 2 definí el efecto felino con las cerdas más largas hacia la esquina exterior de las pestañas paso 3 aplica las capas que desees cuantas más capas más volumen y dice con manteca de semilla de mango oftalmológicamente probada dice que el cepillo es asimétrico crea más volumen y longitud en las esquinas exteriores para potenciar el efecto Cat Age que es lo que ya había leído y bueno, nada acá tenemos una imagen ahí tenemos la imagen acá delante y el después así sería como quedaría ponerle básicamente habría que ver pero bueno, nada ahí vamos bueno te da las indicaciones también de cómo cómo aplicar para que te da las indicaciones de cómo aplicar para dar ese efecto felino que dice bueno la máscara en cuestión es esta bueno viene así como envasada al vacío vamos a decir y la vamos a abrir chabuña bueno lo logré miren lo buena que está para alguien que le gusta el verde como a mí esto es espectacular miren lo que es esta no, no, no me encanta me encanta bien bueno dice máscara máscara para pestañas efecto felino volumen y longitud bueno nada más la vamos a abrir bueno así es el cepillo de la máscara tiene tiene así esas diferentes cerdas como dice acá aunque en la imagen se ve distinto en la imagen se ve como si fuese un cepillo más común y acá como que yo no lo veo tan común no sé no sé pero bueno ahí está el cepillito y bueno sin más vamos a probarla acá tengo la paletita que me prestó Livia con el espejito vamos a vamos a vamos a la acción vamos a Bueno, no les presten atención porque me manché acá arriba Eso ahora yo me lo voy a sacar Eso me lo voy a sacar, pero, o sea, observen Se me va a mover porque tengo el trípode que se mueve, pero bueno Ustedes miren la diferencia de mis ojos De la que tiene más cara y del que no tiene más cara O sea, cada mamita Voy a pintar el otro Sí, 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 sí Bueno, como les digo, o sea, no presté la atención en lo que me manché porque ahora me lo voy a sacar, pero a juzgar, a juzgar sinceramente, me encantó, me parece, la verdad me gusta, vamos a ver, vamos a ver otra. Bueno, en las pestañas superiores me apliqué dos capas, en las inferiores no, en las superiores sí. Creo que ahí me quedó un poquito mejor que la primera, la verdad, la primera, no sé, no me cerraba, pero ahora me parece que sí vamos mejor. Bueno, cuestión. Bueno, nada, ya está, ya aplicamos, vamos a ver, les voy a ir haciendo actualizaciones. Son las 11 y 20, así que bueno, vamos a ir durante el día viendo a ver cómo se va comportando esta preciosura de máscara, que a mí ya por el empaque sinceramente me ganó el corazón, así que bueno. Y por el precio también, porque la verdad que 4.900 pesos, hoy en día una máscara de pestañas, me damos de precio. Vamos a ver cómo funciona, la verdad, veremos, veremos cómo se comporta. Así que bueno, nada, vamos a traer actualizaciones durante el día, así que nos vemos dentro de un rato. Bueno, nada, la señora se puso a grabar una reseña, unas primeras impresiones de una máscara de río de tratamiento, dijo que iba a traer actualizaciones, la empezó a grabar hoy como a las 11 y pico de la mañana. Bueno, ¿trajo actualizaciones? No, ¿ya casi se termina el día? Sí, pero bueno, acá estoy. Igual la máscara no se va a ningún lado, está acá, así que bueno. Son las 7 y media, 7 y media de la tarde y traigo la primera actualización, o sea, vamos bien. Este es un video que va a salir adelante y va a ver la luz del día porque lo voy a publicar igual. Bueno, a ver, miren lo que son las pestañas, o sea, yo no sé si ustedes llegan a ver esta situación. Encontré la solución al problema de la... bueno. O sea, yo no sé si ustedes alcanzan a ver esta situación de pestañas. No, no, no sé si ustedes son conscientes de lo que están viendo, básicamente. Bueno, a ver, ¿qué decirles? Yo, la verdad que tengo las pestañas como hoy, re bien, sin ningún tipo de inconvenientes. Tengo las pestañas, no tengo las pestañas duras, como durísimas, no. Re bien. Después me voy a ir a bañar, obviamente. Yo hoy trabajé todo el día. No pude actualizar porque... No, hoy estuve trabajando todo el día, básicamente. Todo el día. Usé gafas de sol también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora Olivia se está bañando, pero cuando ella salga del baño, yo me voy a meter al baño para que ustedes vean mejor la situación de la máscara. Bueno, recién me termino de bañar, ya me cambié de todo ahora. Me voy a comer a la casa de mi papá y de mi madre. Y acá les puedo mostrar bien. Miren lo que son estas pestañas. O sea... Esto es tremendo. A ver, bien cerca. Miren lo que son estas pestañas. No, 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 no. Tremendas pestañotas. A ver, bien de cerca. Bien de cerca. Tremendo. Tremendas pestañas. Así que, bueno. Veremos. Veremos, veremos. Me bañé, no se me cayó nada en la ojera. Puedo tener ojeras, pero no máscara de pestañas propiamente. He hecho caída. Y bueno, las tengo como las tenía hoy. Si bien no me bañé con agua caliente, Pero bueno, sí, no era fría del todo. Entonces, bueno. Y bueno. Veremos qué nos depara el día de mañana. Bueno. Bien. Estamos aquí. Hoy es otro día. Empecé ayer a las once y pico de la mañana, más o menos, este video. Y es al otro día, las siete de la tarde. O sea, o sea, nunca me parece que, nunca en la historia del canal, pruebe una máscara de pestañas tanto tiempo como esta, básicamente. O sea, me parece que nunca. Pero bueno, no vamos a decir nunca, pero no lo sé. Cuestión. Bueno, a ver. Vamos a el veredicto final de la máscara esta, que es la Panther. Bueno, primero de packaging a manos. Después, el pincelito, la verdad que es un pincel medio raro, porque, o sea, yo no sé si se llega a apreciar. Sinceramente, no lo sé. Pero tiene como una parte plana y después tiene como una parte redonda. O sea, más así como curva. Apenas, si se ve. O mi cepillo vino, o mi cepillo vino defectuoso, no lo sé. Bueno. A ver, ¿qué decirles? Bueno, ¿resistente al agua? Yo creo que sí fue resistente al agua, porque yo me bañé el otro día. Acá tengo la paletita que me prestó Lili. Yo me bañé el otro día y la verdad no se me cayó ni la máscara en las ojeras, acá en la parte de las ojeras, ni se me cayó la curva tampoco. Bien. A ver. Si bien no me mojé la cara con agua así, porque, por supuesto, no. Pero bueno, nada. Yo no me bañé con agua fría totalmente. Le puse un poquito de agua caliente, entonces se hizo vapor y el vapor me pudo haber aflojado la máscara, porque de hecho me ha pasado con otras máscaras de pestañas y sin embargo, nada. Así que podemos decir que sí es a prueba de agua. A prueba de agua no es resistente al agua. A prueba de agua es si te agarra una lluvia, el vapor, ese tipo de cosas. Si te sumergís, por ejemplo, una pileta abajo del agua, tiene que ser a prueba de agua. Resistente es mínimo, mínimo toque con el agua, va a resistir. Pero bueno, eso lo podemos decir. Después, dice que el cepillo asimétrico crea más volumen y longitud en las esquinas exteriores para potenciar el efecto Cat Age. Y bueno, obviamente, como habíamos leído, como habíamos leído acá, te da como tres tips para que vos te la apliques, cosa que yo no hice. Pero como que a mí no me hizo falta como aplicarme como me lo fue indicando. Con manteca de semillas de mango, o sea, esto quiere decir como que es nutritiva, es hidratante, una cuestión así. Y bueno, oftalmológicamente aprobada. Bueno, supuestamente es un efecto felino hasta la última pestaña que te peina y, o sea, va, que te alarga, vamos a decir. Ah, no, no, esto, sí, que te alarga. Porque dice que la Panther Power es volumen y longitud para lograr el efecto ese Cat Age que dicen que es más impactante. Bueno, la verdad que promete bastante poco, vamos a decir, pero yo les voy a decir una cosa. El cepillo, o sea, sinceramente yo noté diferencia con todas las máscaras de pestañas que yo tengo. O sea, ninguna de todas las que yo tengo fue similar la aplicación que con esta. ¿Por qué? Porque yo sentía, sinceramente, yo sentía cuando me aplicaba la máscara de pestañas yo sentía como me peinaba pelo por pelo. Parece una boludera lo que estoy diciendo, sinceramente. Pero posta yo les aseguro que, o sea, sentía como la máscara me iba peinando y me iba levantando cada una de las pestañas. A donde yo ponía la máscara era como que si la máscara se clavaba ahí y de a poco iba haciendo esto. Yo, sinceramente, sentí eso. ¿Me gustó la máscara? Sí, la verdad que sí me gustó. No, sinceramente. Yo tengo aplicadas dos capas de la máscara y la verdad que sí me encantó. O sea, me encantó tanto para las pestañas de arriba como para las pestañas de abajo. Porque, por ejemplo, yo soy de las que se peinan las dos pestañas y hay muchas máscaras que con las de arriba van bien y con las de abajo son un espanto. Pues esta, no. Esta me gustó tanto para las de arriba como las de abajo porque las peina espectacular y las deja divinas. ¿Se me bajó el rizo? No, no se me bajó absolutamente nada. No se me bajó, no se me despeinó, no se me aflojó la máscara tampoco. No, nada. Sinceramente, o sea, la llevo 800 horas a la máscara puesta y, sin embargo, está espectacular. Me voy a acercar ahí para que ustedes puedan ver yo no sé si ustedes pueden ver lo que es la máscara de pestañas pero, no. O sea, yo la súper, súper, súper recomiendo la máscara de pestañas porque realmente es espectacular. Sinceramente es espectacular. O sea, la curva es mortal. Aparte, ¿saben qué? También noto como que si tengo más cantidad y un negror, o sea, no dice nada acá de lo negro. Vino para abajo porque acá tengo el librito. No dice nada acá de lo negro de la máscara pero yo me veo las pestañas más negras, sinceramente. O sea, espectacular. Y aparte, como les decía, 4.900 pesos en precio de lanzamiento. O sea, hoy en día una máscara de pestañas tan buena como esta a 4.900 pesos se ve poco. Realmente se ve poco. Más allá del packaging que ustedes saben que a mí ya me robó el corazón el packaging. Nada más que esto. Yo con esto ya lo compro, digamos. 4.900 pesos para lo que hace es un montón. Realmente. O sea, tipo yo no puedo creer que esta máscara valga tan barato. Realmente es de la línea color tren que sabemos todos que es económica. Pero sinceramente a ver, tan barato. No es que te la regalan tampoco. Pues no. Pero ustedes me entiendan lo que yo quiero decir. O sea, las máscaras de pestañas son carísimas hoy en día. y que esta máscara salga a este precio con lo que hace sinceramente es espectacular. Yo que ustedes no me la perdería porque o sea, realmente se la súper recomiendo. O sea, miren. Miren esto. O sea, yo me bañé. He bostezado. Me han llorado los ojos. Me he puesto gafas de sol anteojos para ver. O sea, yo tengo las pestañas largas y cuando me pongo lentes sea para lo que sea cuando abro y cierro los ojos un poco se me ablanda la máscara en la normalidad de mi vida porque tanto chocar con los vidrios vamos a decir del lente hace que la máscara se afloje y bueno. Pero no. O sea, no pasó. Está como cuando me la apliqué. O sea, sinceramente sin palabras. O sea, vayan a comprarla porque sinceramente es lo más de lo mejor que se inventó en Abon. O sea, ustedes saben que a mí las máscaras de Abon me encantan sinceramente porque realmente siempre algunas decepciones pero generalmente siempre cumplen todo lo que prometen. O sea, no. Ya vayan y comprenla porque realmente es espectacular. Es lo más esta máscara. Así que bueno. Así que, así que, así que nada más para decir sinceramente hasta acá llegó esta reseña. Espero que les sirva, que les gusten, que me apoyen con el me gusta, el suscribirse, el darle a la campanita, todo eso que saben que a mí me ayudan muchísimo. Me dejan acá abajo en comentarios a ustedes qué les pareció, si la tienen, si les funciona, si no, todos sus puntos de vista. A mí me encanta leerlos y comentarles y chusmetear juntos. Así que acá abajo me dejan lo que ustedes quieran. y bueno, nada, hasta acá como les digo llegó esta reseñita. Nos encontramos en el próximo video y espero que estén muy bien y les mando muchos, muchos besos. Adiós.